para soplar los 700. No te hagas acá el que te alejás chaval hasta mañana y no aparecés nunca más, ¿no? Veníte acá que queremos cerrar el programa con vos, ¿no? Bueno, bueno chicos, ahí vamos, ahí vamos. Guarden algo. Che, qué solcito que hay. Te guardamos todo. Hermoso, hermoso. Realmente, como lo decíamos en el primer móvil, el sol está muy lindo. Se siente frío. Te digo que hace falta una camperita, me desabrí un poco, pero se siente el viento sur frío. Exactamente, pero con el sol está bárbaro. Vamos a tener una linda siesta, me parece. Hermosa imagen, activando con buenas vibras con el solcito. Bueno, Nuno, anticipabas entonces la nota con el comisario inspector Luis Heredia. ¿Qué novedades hay para la semana próxima? Bueno, anoche, justamente cuando estábamos en Viñó, aprovechábamos esa visita, estaba el comisario inspector Luis Heredia, quien a partir de esta semana es el subdirector de la departamental Ancenusa. Esta flamante departamental que se ha creado allí en Morteros, un desprendimiento de lo que es la departamental San Justo. Y aprovechamos para hablar con él, como decíamos, con el comisario inspector Luis Heredia, para que nos brinde algunos detalles de cómo será el funcionamiento de esta nueva departamental que tendremos aquí en nuestra zona. Y ya nos adelantaba anoche, a manera de primicia, de que se cambiaba la fecha. Estaba previsto para el martes a las 11 de la mañana. Bueno, se ha pasado para el día jueves, 9 a las 11 de la mañana. Muy bien. Vamos entonces con la nota, Dieguito. Te esperamos por acá luego. Gracias. Ya compartimos. Hasta luego. La verdad que creemos que es una gran noticia para la región, puesto que hace ya un tiempito se venía trabajando en este proyecto, fundamentándolo en varios ítems que habíamos considerado, como la posición que tienen estas localidades, que son localidades fronterizas del departamento, el índice electual que teníamos, analizando que por ahí muchos hechos delictivos que teníamos eran cometidos por personas que venían de la provincia de Santa Fe. Las distancias que tienen lo que es el departamento de San Justo, el tamaño que tiene, que uno es más grande de la provincia, el gran crecimiento que ha tenido esta zona también por el tema del turismo, con el nuevo parque de Anzanusa, Parque Nacional. Y bueno, todas esas variables dieron fundamento a la posibilidad de hacer una presentación de un proyecto para dividir el departamento, lo cual fue aprobado esta semana por el superior gobierno de la provincia de Córdoba y se va a hacer efectivo el próximo jueves 9 de noviembre a las 11 horas en la ciudad de Morteros, donde va a estar la base de la departamental. ¿Qué abarcaría esta departamental? ¿Qué localidades? Bueno, esta departamental va a estar compuesta por tres zonas. La base de la departamental estaba en la ciudad de Morteros. Va a haber una zona 1 que va a comprender Morteros, Brickman, como ciudades más importantes y las localidades que tienen jurisdicción en esas dos ciudades. Después tenemos la zona número 2, que va a tener base en Balnearia y Miramar, también acompañados con las otras localidades que están en la jurisdicción, como Antos de Chipión y Marul. Y la zona número 3, que va a ser base en Arroyito, con las demás localidades como Tránsito, Tordilla, El Tío y Villa Concepción, que también van a formar parte de la zona 3. Operativamente ya estamos trabajando como una departamental, porque ya, como les decía recién, ya está el decreto firmado por el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces, operativamente ya estamos haciendo los trabajos de manera descentralizada desde San Francisco, pero siempre trabajando en conjunto con la departamental San Justo, que va a estar constituida con San Francisco y Las Varillas, seguramente vamos a estar trabajando en equipo, porque es la mejor forma de brindar una mejor seguridad para toda la sociedad de esta región. Ya hace un tiempito atrás, cuando se empezó a gestar el proyecto, hemos recibido ya un refuerzo en lo que es recursos humanos, con 6 efectivos que están trabajando en lo que es en la ciudad de Morteros, donde se están reforzando todas las áreas que corresponden a la estructura de una departamental, y hemos recibido también, por ejemplo, un móvil cero kilómetros, que está en la ciudad de Morteros, y seguramente vamos a estar incorporando algún otro móvil más, como así también a fin de año, con el egreso de los aspirantes a agentes, que es la nueva camada que va a egresar luego de 3 años de capacitación, que lo estamos esperando con muchas ansias, los cuales están estudiando allí en lo que es la ciudad de San Francisco. Esa promoción va a ser repartida entre los dos departamentales, la departamental San Justo y la departamental Lanzanusa. Tal cual, tenemos un muy lindo edificio, que es patrimonio de la institución policial, el cual está apto para desempeñarse en las tareas que refiere a una departamental, y también va a funcionar allí también la comisaría de Morteros, porque no es que deje de funcionar la comisaría, sino que también va a funcionar ahí, con lo que es toda la atención al público, para todo el personal que necesita realizar un trámite policial, y como así también la alcaldía de Morteros, con el tema de la custodia de detenidos. Bien, el director de la departamental está a cargo del comisario mayor licenciado Javier Ferreira, y el subdirector de la departamental, quienes habla, comisario impactó licenciado Luis Heredia, y el resto del equipo va a ser el mismo que ya tenemos trabajando, por ahí podemos llegar a hacer algunos cambios, para poder implementar algunas ideas que tenemos, como la posibilidad de un CAP que corresponde a la departamental, el CAP de un comando de acción preventiva, que hoy en día no cuenta esta región con uno, bueno, la idea es justamente con el inicio de los trabajos como departamental, de poder contar con uno, en base a ello vamos a ir armando el equipo, pero con los mismos oficiales jefes que tenemos, que es el equipo que nos viene acompañando, ya en mi caso, de hace tres años de gestión. Simplemente agregar que creo que va a ser una muy buena noticia para toda la región, puesto que toda gestión que se realice tiene mucha más fuerza, no es lo mismo gestionar desde una comisaría que gestionar desde una departamental, así que la verdad que esto seguramente se va a ver reflejado en una mayor herramienta para brindar mayor seguridad a los ciudadanos de toda esta parte del departamento. Bien, de esta manera estaremos acompañando el jueves próximo 11 horas, el acto oficial de esta inauguración. Estaremos acompañando...